Si el ser humano quiere sentirse feliz, quiere sentirse realizado, necesita temer a Dios, necesita guardar sus preceptos. En el camino de la vida encontramos a tantos dioses, debemos ante Dios, servirle y ese servicio se va a determinar a través del sacrificio. Tenemos que amar al Señor. ¿Por qué hay que cumplir esos mandamientos? Porque es la única manera de ser feliz. Si uno tiene apertura a los demás, uno es feliz. Si uno se esclaviza la computadora, uno se encierra en uno mismo. Esto, hermanos, nos debe de llevar a examinarnos, a descubrir qué es lo que nos está impidiendo amar al Señor. ¿Qué pasa cuando abandonamos la oración? Dios pasa a segundo lugar. Y cuando Dios pasa a segundo lugar, vienen los ídolos. Tratemos de ayudar más nuestra vida espiritual para dar un paso más en ese amar a Dios. Preguntémonos ahora, ¿qué significa para mí amar al Señor? Cada quien sabe la piedra que le molesta en el zapato. Tenemos que ser alegres. Y nadie puede ser alegre si no tiene a Dios. Necesita ser reflexiva y también necesita ser comprometida. Y los compromisos tienen que hacérselos personalmente. Tenemos que esforzarnos día a día para amarle al Señor porque es fácil decirle, Señor, yo te amo. Pero a ese yo te amo, hay que decírselo en acción. ¿Qué significa amar a Dios? Para mí significa ir dejando todo aquello que me aleja de Dios. Y entonces ir dejando todo eso, irme acercando cada vez en oración, en ayuno, ir escuchando la palabra de Dios, ir leyendo, ir alimentando mi espíritu de su palabra. En mi caso, verdad, como religiosa, cuando nos cambian de obediencia o del lugar donde estamos. También debemos de demostrarle a Dios que le amamos cristianamente, cumpliendo los mandamientos que nos dejó, que se resumen en lo que está escrito acá, en amar a Dios y al prójimo. Y haciendo sacrificios también por amor a Él, ayudando a quien lo necesita, porque cuando uno ayuda a quien lo necesita, pues le está haciendo eso al mismo Jesús y en pocas palabras al mismo Dios y demostramos el amor con hechos.